Con total normalidad y sin alteraciones se desarrolló el cabildo regional de O'Higgins en el marco del proceso constituyente que impulsa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Durante el encuentro, realizado en el Liceo Diego Portales de Rancagua, se contabilizaron más de 550 personas provenientes de diversas comunas de la región. En este espacio de conversación y debate organizado para asentar las bases de la Constitución, se abordaron las principales conclusiones de los encuentros locales autoconvocados y los cabildos realizados en las tres provincias de la región el pasado 23 de julio. Estamos muy contentos, hay una gran participación, hay alegría, hay entusiasmo, está todo organizado como habíamos planificado, está todo muy minuciosamente planificado y se está ejecutando como tal, pero sobre todo destacar el gran espíritu de participación, de alegría, de ser parte de esta historia. De verdad la gente está convencida que va a ser un aporte a esta nueva Constitución que es histórica para el país, tal como lo ha dicho la Presidenta, aquí vamos a considerar todas las opiniones, a las mujeres, a los hombres, adultos mayores, a la gente, a quien le cuesta llegar, ¿no es cierto?, a los jóvenes. Por lo tanto nosotros estamos muy felices, creemos que esta de verdad es una fiesta, una fiesta de participación, una fiesta histórica, en la cual nos construimos a una nueva Constitución. Que lo escuchen a nosotros, a los jóvenes igual. No, en la educación yo creo que está bien, solamente que hay algunos alumnos desordenados que lo expresen de mala manera. No, que creo que mejoren, sí, la salud, porque están más o menos, y aparte que ayuden a los niños que son deportistas, por ejemplo yo soy deportista, soy atleta, y tenemos muy poco apoyo, entonces eso más que nada.